El sorteo de Águilas Rugby Club, ¿cuántos premios hay, Adrián? Tres premios más un premio sorpresa, serían cuatro. Tres premios más un premio sorpresa, ¿cuántos números vendieron en total? 480 números a 200 pesos cada uno. Bien, la ganancia para... ¿a dónde va, Adrián? Y va al club para, bueno, cosas que estamos haciendo, para los chicos, tenemos planteles juveniles, infantiles, va a destinar al club la plata. Bien, va a destinar al club. ¿Y algún viaje que tienen que hacer también? No, más que todo para los viajes no. Sería más que todo para los chicos, sí, para ayudar a los chicos, sí. Más que todo para los viajes de ellos, con el plantel y el superior. Bien, ¿podemos repetir los premios? ¿Qué hay? Tenemos, primer premio, un teléfono. Teléfono ya Corel 1. Sí, el Samsung. Samsung Corel 1. Después tenemos el... Ya el soft. Ya el soft, ya el soft. El segundo premio, tenemos una remera, que también viene de la cadena de el soft. Margarita. Margarita. Accesorios. Accesorios. Y tenemos tercer premio, un par de zapatillas de Loberra. Bien, ¿qué es tú? Local. Tú local, tu comercio. Y después tenemos uno cuarto. Después tenemos un cuarto premio, sí, sí. ¿De quién? Que es de Marin Aguirre, que lo voy a leer porque no me acordaba. Marin Aguirre es una terapia termal, masaje relajante con piedras calientes. Bien. Bueno, vamos con el premio número cuatro, entonces. Bueno. El masaje termal. A ver, ¿quién se lleva el masaje con piedras calientes? A todos los que participaron. Lo decimos también acá en el micrófono que estamos en vivo por la radio, ¿eh? El número 120, Fernanda Richeta. ¿Qué dices? Fernanda Richeta, con el número 120, se llevan los masajes termales. Termales, con piedras calientes. De Marina Aguirre. Lindo, con piedras calientes. Bien, vamos con el premio número tres, que son el par de zapatillas. Zapatillas de lo de barroco. De lo de barroco. Bien. El premio de las zapatillas, con el número 112, Fernanda Richeta, las perdizas. No. Fernanda Richeta, muy bien. Fernanda Richeta, también la misma ganadora del... De los masajes. De los masajes, se lleva las zapatillas. Bien. Estamos revolviendo bien ahí, bien, bien, bien. Hay muchas personas que compraron, que colaboraron con ahí las Rugby Club. Segundo premio, ¿cierto? Sí. Número 128, una prenda de 20, de Margarita Regalos. Sería Mariano Luccarelli. Mariano Luccarelli, vamos, Mariano de General Cabrera. Mariano Luccarelli, General Cabrera. Mariano Luccarelli, General Cabrera. Mariano se lleva. Segundo premio. La frente de Margarita. Margarita accesoria, ahí está. Mariano Luccarelli, General Cabrera. Y el primer premio es que es el celular Samsung... A ver, ¿quién se lo lleva? A ver, ¿quién se lo lleva? No, ¿quién? Blanca Almaraz, ¿cómo es él? Blanca Almaraz. Blanca Almaraz. Mamá de un jugador de rugby. Sí, de Luciano, creo. El número 210. Me parece que es la mamá de Chaca, Blanca. El señor Ramírez. El señor Ramírez. El señor Ramírez. Bueno. Bueno. Ahí están los premios. Para cerrar, Capitán, ¿cómo está Aguilas Rugby Club? ¿Quedan pocas fechas? Sí, quedan pocas fechas. Primero de todo, bueno, agradecer. Primero de todo, agradecer a la gente que colaboró con los números. Muchísimas gracias, porque siempre están apoyando, siempre lo están dando en la mano. Muchísimas gracias y, bueno, es una ripa y un sorte. Lo vamos a tratar de estar haciendo cada dos o tres meses. Y, bueno, agradecer a la gente. Y, bueno, el tema del equipo, bien. El domingo viajamos fuera a Carlota. Nos enfrentamos a San Francisco. Bien, bien el equipo, está bien. Tenemos un par de bajas de jugadores lesionados, pues ya los recuperamos. Así que, bien. Tenemos que ganar ahí para clasificar entre los terceros o cuartos. ¿Y después cuántos quedan? ¿Dos o tres nomás? Y nos quedaría la última fecha, Río Tercero. Y que después de ahí se haría clasificación allá para semifinal y final. Bien. Bueno. ¿Algo más para decir? No. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.